Hola, en su día hice esta receta al fuego, pero hoy la vamos a probar con el pollo cortado a cuartos y al horno. Con el pollo entero tardaríamos un poquito más. Bien, como he dicho, lo primero que hacemos es cortar el pollo en cuartos y podemos reservar la carcasa para hacer un caldo, por ejemplo. Lo ponemos en una rostidora o en una bandeja de horno, que como veis tiene un chorrito de aceite en la base. Lo untamos un poco con aceite y salpimentamos. Y lo vamos a meter en el horno, que está precalentado a tope con calor arriba y abajo, y así lo dejamos 10 minutos, mientras ponemos las patatas a cocer en abundante agua hirviendo. Cuando han pasado los 10 minutos, le damos la vuelta a los cuartos y lo dejamos 10 minutos más. Las patatas estarán cocidas en unos 20 minutos, pero va en función del tamaño, evidentemente. Cuando ya están blanditas, las retiramos y las ponemos en un bol que tiene abundante agua fría para poderlas pelar con facilidad. Y ahora vamos a hacer el puré. Las machacamos bien. Salpimentamos. Y añadimos la mantequilla. Y lo mezclamos bien hasta tener un puré homogéneo. El pollo lleva 20 minutos en el horno. Lo retiramos y ahora vamos a añadir las cebollas troceadas. La ramita de canela partida en tres trozos. Los piñones. Las ciruelas pasas. Los dientes de ajo. Y finalmente la copa de vermouth, que podríais utilizar oporto o vino añejo. Ponemos el pollo con la piel hacia arriba. Y lo volvemos a meter en el horno. Bajamos la temperatura a unos 180 grados. Y lo dejamos una hora más. Y esto ya está. Facilísimo, ¿verdad? Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.